Vamos a sacar, al pueblo adelante, vamos a sacar, al pueblo adelante, la hermosa amor, porque la llevo en el corazón, nosotros no deseo de estar aquí, porque la tierra donde nací, nosotros no deseo de estar aquí. Bueno, hoy tuvimos una jornada de taller, una jornada de taller de socialización con la comunidad de Venecia y Las Vegas. Es la primera vez que reunimos a las 40 familias con las que estamos llevando el proceso socio-jurídico y fue una jornada muy interesante, llena también como de nostalgia y también de recuerdos y de ganas de seguir adelante con un proceso jurídico que va a ser bastante difícil por las condiciones y todas las arbitrariedades que ha hecho el Estado con todas las personas de Venecia y Las Vegas, pero la gente hoy se fue con la moral alta, como muchos dijeron, con ganas de seguir adelante y luchar por la tierra y por su hogar que perdieron en el Jarillón. Yo me llevo como aprendizaje que verdaderamente, primeramente, existe Dios en nuestros corazones y que hiciste personas con que Dios nos ha puesto al frente para que haya justicia, para que haya una justicia. Gracias a ellos estamos aquí presentes con nuestra moral en alto, sabiendo que vamos a salir favorecidos en algún momento, nos dan la aprobación y he aprendido que así como hay malas influencias, hay muy buenas influencias en nuestra comunidad, en nuestro territorio, en nuestra ciudad. Pues me llevo a algo bueno, porque en realidad me volvieron la moral, sinceramente volví a coger vida, porque tengo una esperanza grande en ustedes y en Dios, a ver si nos sacan adelante, porque por el plan Farid yo no creo, porque si hablan, pues si consigue esto, vamos a caer sin nada en realidad, porque lo que nos dicen es que no hay terreno, no hay nada, entonces, ¿qué esperanza tenemos ninguna? ¿Qué esperanza serán ustedes? No, pues es muy importante porque, pues, de cierta forma nos vinculamos a una lucha y adquirimos unos conocimientos para seguir luchando, pues, vivimos una experiencia de que, pues, ya no estamos tan solos, porque, pues, en algunos momentos me, pues, hay veces me acomplejaba porque, pues, me veía muy solo, muy difícil para comunicarme con los compañeros, no era como cuando vivíamos en el Farid yo, pues, que teníamos los vecinos y todo, ya hoy en día, ya en el sitio donde estamos, pues, es gente que uno no conoce, uno de pronto los ve por la mañana o de pronto por la noche, hay veces los saludan a uno, otras veces ni los saludan, no era con el Farid yo, que nos juntábamos, hacía, muchas veces hacíamos la rumba entre los vecinos, charlábamos, ¿no es cierto?, digamos, ya eso prácticamente se acabó, pero, pues, ya ahora volvemos y nos conectamos, ya con esto ya veo más conexión con los compañeros, ya podemos charlar. ¿Si sabían ustedes que nosotros, a la tierra, a veces es a la que menos le prestamos atención, le agradecemos y le pagamos el volar? ¿Y saben ustedes que la tierra es la que pisamos? Y siempre está ahí, ¿no? Nosotros la pisamos y la pisamos, pero ella siempre está. Solamente la valoramos cuando la necesitamos o no las quitan. Y a veces tratamos tan mal a la tierra que le tiramos químico, le tiramos agua caliente, le tiramos así. Y la tierra es una hermana, es una madre, es una hija, es una prima, y está debajo de nosotros. Y sin ella no hay sostén. No sostén. Tan, tan importante es la tierra, que cuando nosotros nos moremos, ella dice, vengan para acá, ¿sí? Y no se entierran. Y ella dice, descansen aquí. Yo en el juarillón, pues, tenía marranos, tenía pollos de engorde, tenía gallinas en el patio. Yo compartía patio con dos vecinos, que era don Luis y doña Gloria. Teníamos un patio en Mancomún, teníamos las gallinas, patos, y yo tenía unas cocheras alquiladas, ahí tenía mis marranos. Y de eso dependía yo, pues, en este momento. No estoy dependiendo de nada. Pues, yo me atengo a la voluntad ante todo de Dios y las personas que trabajan en este proyecto, que si es la voluntad de mi Dios de que salgamos de ahí, pues, que nos den un lugar donde podamos seguir con nuestros animalitos y, pues, todo lo que trabajamos. Porque, pues, digamos, mi hijo trabaja con la cuestión del reciclaje y bien sea cartón, plástico, los cerdos, mi hija con las gallinas. El caso es que todos nos colaboramos ahí, ¿cierto? Bueno, hoy hicimos un poco, hicimos primero un ejercicio de memoria, también de encontrarnos con esa geografía, con ese espacio, que a veces es tan abstracto en los términos en los que lo pone la institucionalidad, pero lo aterrizamos a las realidades de los territorios y a los recuerdos que se configuraron en ese hogar, ¿no? que ahora está en ruinas. Después hicimos un pasón por, digamos, por el trasfondo que hay detrás de la problemática, que es el despojo, el despojo urbano y qué intereses, digamos, socioeconómicos hay detrás de este despojo, reconociendo también qué es lo que está sucediendo con el Jarillón, quiénes están, digamos, detrás de todo lo que está sucediendo y de las arbitrariedades y violaciones a los derechos de las comunidades. Esa fue toda nuestra jornada y creemos que, pues hay, al menos, muy buena disponibilidad y muy buenos ánimos para continuar esta lucha con la comunidad de Venecia y Las Vegas. Gracias. 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 Gracias.